Que chulos ojos, los que se pasean conmigo Los que se pasean conmigo Por la Alameda, que chulos ojos De quien son, de quien serán Sean de quien sea, yo me los voy a llevar Ellos me dan la vida Cuando me miran contento Que ellos me dan la muerte Si me ven con sentimiento, que chulos ojos De quien son, de quien serán Sean de quien sea, yo me los voy a llevar Ellos me dan la vida Cuando me miran contento Que ellos me dan la muerte Si me ven con sentimiento, que chulos ojos De quien son, de quien serán Sean de quien sea, yo me los voy a llevar Estoy queriendo a una rubia y a una morena también No hay o por cual decidirme Las dos me quieren muy bien Lucero que me aconsejas A ti que te quieren ser Estoy queriendo a una rubia y a una morena también El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella Ninguna me sabe amar Dispense mi buen amigo No lo puedo aconsejar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Que pregunta a un valedor Agarren las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que pregunta a un valedor El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella Ninguna me sabe amar Dispense mi buen amigo No lo puedo aconsejar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Que pregunta a un valedor Agarren las dos pa' pronto Agarren las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que pregunta a un valedor Música Ahora vengo a verte Música Pues es que ella no me ama Mira no seas ingrata Te adoro con el alma Dices que ella no me ama Dices que ella no me ama Porque ella no me quiere Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste correr Fuiste correr Con haberme engañado Jurando que me amaba Estando enamorado Música Para mí es imposible El poder olvidarte En mis brazos dormiste Música Cuando era yo tu amante Música Si un día por mi sufres Música Lloré por lo que hiciste Música Ya no podrás culparme Música La culpa la tuviste Música Yo sin ti Música No hay yo ni que pensar Música Música En ti existe una mancha Música Que no podrás borrar Música 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 Música